Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La columna virtual comentando la noticia. Bolivia plurinacional, conflictos sin fin. Escribe el politólogo Jimmy Ortiz Aucedo. La noticia dice, expulsan a 702 militares por sedición y motín. Las Fuerzas Armadas dieron de baja a 702 militares que no asistieron a sus fuentes de trabajo en el cuarto día de protesta de los uniformados que piden la descolonización de las instituciones militares y un mejor trato dentro de las filas castrenses. Y el comentario señala, los conflictos durante el gobierno plurinacional del presidente Morales fueron la norma, no la excepción. Los ocho largos años que se han mantenido en el poder han sido de zozobra continua para la población. Ya tiene más años en el poder que la dictadura de Banzer y más conflictos también. El suigénero y conflicto con los militares es uno más de su larga lista que debilitó insensatamente otra institución republicana. La expulsión masiva fue mucha soberbia. De los 702 sargentos y suboficiales dados de baja, 381 eran miembros del ejército, 300 de la Fuerza Aérea Boliviana y 21 de la Armada Boliviana. La lista de conflictos durante su mandato es extensa. A continuación describo algunos de ellos sin pretender apuntarlos todos. El presidente se pelea con políticos y estadistas internacionales como Alan García, Álvaro Uribe, el rey Juan Carlos de Borbón, Sebastián Piñera y Barack Obama. Se pelea con países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Israel, España, Chile y Costa Rica y con regiones como la Comunidad Económica Europea. Se pelea con departamentos como Cochabamba, Pando, Sucre, Santa Cruz, Benio, Oruro y con Potosí. La mayoría absoluta del país. También se peleó con la población paseña de Caranavi con el reducto masista de Yapacaní, aunque de esta última salieron con la cola entre las piernas, el narco entorno no lo dejó instalar la pretendida base de Humopar. Se pelea con políticos y cívicos nacionales como Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Belcé, Tuto Quiroga y Jaime Paz, Rubén Costas, Manfred Reyes Villa, Mario Cocío, Leopoldo Fernández, Juan del Granado, Luis Revilla y Branco Maricovic, solo para hablar de los más destacados. Se pelea con organizaciones y gremios como los indígenas del TIPNIS y CONAMAC, los cocaleros de Apolo y Yungas de Bandiola, los minos válidos, los periodistas, los médicos, los constructores, los jubilados, los transportistas, los memiales, los banqueros, los agricultores cañeros, los cooperativistas mineros, los maestros, con la copia y el comité pro Santa Cruz, con el único que no se pelea es con el tío de la mina. A varias de sus víctimas logró doblegar, con el palo y o la zanahoria, hoy son parte de su esquema totalitario, aunque sea de colgandijos. Qué desgracia ser gobernado por hombres que creen en el conflicto y la violencia como formas de resolver las controversias. Diálogo y concertación no existen en su léxico. Ellos son hombres duros, que seguían por la arcaica idea marxista del siglo XIX, que el conflicto es el motor de la historia en pleno tercer milenio. Y para acabarla de amolar, el entorno palaciego lo secunda alborozado. Nostálgicos comunistas, terroristas, jubilados y en ejercicio, cocaleros, chavistas del siglo XXI, bartolinas e interculturales, forman la corte celestial. Son gente de sólidos principios morales, pacíficos, llenos de amor en el corazón y una vida intachable, el bloc crítica política. Así, dimos curso a la columna virtual comentando la noticia. Bolivia plurinacional, conflicto sin fin. Escribe el politólogo Jimmy Ortiz Auceo.